A ver si este no caga y palo mucho en las luces, güey, porque el otro, el otro sí estaba, estaba HD, güey. Ok. No, mames, mira qué bonito queda, güey. Hombre, padre, se ve, güey. ¡A la chaval, güey! Mira cómo se ve, mi amor, mira cómo se ve, güey, este pedo, güey. Se ve épico, único, güey. Un poco no, güey. ¿Cuál es el shader, Ivana? Este es el shader, güey. Espérate, necesitaba hacer otra cosa. Ah, sí, espérame, control. Key Binds, el de minar, güey, yo lo tengo cambiado. Es que está con el left control, güey. ¿Cuál es el mod para minar, güey? Mmm... 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 Left al... Mmm... Ay, acabo de llegar un pico de YouTube al canal, papu. Aplicando la técnica del delta, güey. Hoy se han dado cuenta que cuando el delta nota que hay algo incómodo en su chat, se hace bien pendejo y se concentra nada más en algo, güey. Este... Así como que, ah, güey. ¿No? Y empieza a describir lo que está haciendo. Y, no, sí, chavales, miren, güey. ¿No? Entonces vamos a copiarle su técnica, ¿no? Hoy. ¿Dónde está, güey? Esa mamada. Mining gadgets, no, mon, la router, observar el óculos explosivo. El mod con el metórico, arries, tú, regla, revor... Ay, no sé dónde está esa mamada, güey. Espérame, si era el control, se me hace... ¿Qué verga pasó? ¿Qué es esto, mamada? Ah, mira, el ultimine is not active. Ah, no, sí se guardó, güey. ¿Qué pedo con esto, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, pichillo? ¿The fuck? ¿Por qué estoy solo, güey? ¿Por dónde se meten? ¿Qué pedo? Ok. Opciones. Video. Shader. A ver, no sé, güey. Vamos a... A este, güey. Ahí está, güey. Ya regresó, güey. No mames, ya nomás el sol atraviesa así todo. Nah, ¿qué es esta mamada, pichisol? ¿Qué pedo? Ya rompimos otro server. Dale F3A, ¿pa' qué, güey? Ah, pero es para los chunks, güey. Si el... Los chunks no es el pedo, el pedo es... Que esto está transparente, mi amor. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo que a la R? ¿De qué hablan, güey? Vea, ¿qué pasó aquí, cabrón? A ver, déjenme ver si son los shaders. Capaz si... Este... Capaz si no, güey. A ver si esos son los shaders. Ay, Dios. No sé, güey. A ver, este, güey, ¿qué tal se ve? Bien, no se ve nada, güey. Y no lo puedo hacer de día, güey. Una velita, güey, de chill. Ahí tengo una velita en la mano, güey. ¡Ah, la riata! ¡Qué pedo! Uy, acaba de llegar un pinche billetudo al canal, papá. Güey, ¿qué verga? ¿Qué está... ¿Qué está pasando? El pinche carechín manta, güey. Ahí le hablo, güey. Quita el shader del rasterizado. ¿Qué tal, güey? Muñeco. ¿Qué onda? ¿Dónde estás? ¿Qué vendes? ¿Qué vendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vendiste de tu celular o qué? ¿Dónde estás? Sí, estoy en el celular. ¿Haciendo? No te dije que tenía iglesia hoy, güey. ¿Cómo que tiene iglesia? No me dijiste que... Antier. Sí, por eso, pero le íbamos a dar hasta las seis de la tarde. Después te dejo y después vuelvo, te dije. ¡Oh, my God! ¿No escuchaste? Oh, shit. Güey, pero ahí te tengo a Urra. ¿Qué pasó? ¿Tienes algún problema? No, no, nada, 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 nada. No te preocupes, güey. Vaya, güey. Vaya, rézel, rézel por mí. Por no te los pecadores, por favor. Claro que sí, güey. ¿Qué crees que le estoy pidiendo a Dios? Para que te dé más billetes, ¿no? Eso, puta madre. No, me vas amigos así, por favor, güey. Claro, güey. ¿Qué tal, pero bueno? Yo te caigo en dos horas, te caigo. Ya está, aquí te veo. Ya dijo, muñeco. Esos son los amigos católicos que me gustan, güey. Esos sí son los buenos, güey. Ok, pues no sé, güey. No sé cuál sea el pedo. A ver, entonces, es de moverle a lo mejor algo, ¿no? Lo que no sé es si el shader tiene alguna opción del shader. No. O algo más que le pueda mover acá, güey. Más, Indicator, Blogging, no sé, güey. Bueno, quisimos darle. Lo chido es que aquí ya empiezas con mochilita, ¿ok? Shader Pack Setting abajo. A ver, ya. Y aquí, ¿qué le quitó? ¿Qué decían que le quitara, güey? El Reflection, ¿el qué? Descarga nuevo shader. No, no se puede, güey. ¿Cuándo vas a publicar el servidor? ¿Cuál servidor, güey? ¿Publicar qué? Este servidor, nunca, jamás. Jamás, mi amor. No, no sé, estaban diciendo que le quitara algo. Pero no sé qué era. ¿Qué era, güey? ¿Para yo la iglesia es lo mismo que los masajes para el tío? No, no. Dios santo, güey. No, no, no. Si es una iglesia real, mi amor. ¿Ok? No sé, si va y reza, güey. Bueno, supongo que ahorita que pase el error, le moveremos. ¿Qué onda, mi amor? ¿Cómo estás? Qué guapa te ves el día de hoy, chiquita, eh. ¿Y este verga quién es, güey? Wandering Pushita. ¡Ah, güey! Este, este te cambia el Pushy. ¡Ah! Para que los tengas todos, güey, eh. ¡Ah, huevo! Ok. Ya habíamos dicho, habíamos dicho que nos íbamos a establecer aquí, güey. Teníamos la zona ya, la zona ya indicada. Aquí está, mi amor. Aquí estamos, ¿no? Entonces, vamos a empezar por este lado. Vamos por, vamos por acá, güey. ¿Qué fue del Min Sun Sium? Nada, hermano. Este, no, no sé cómo que qué fue, güey. Nada, sigue vivo. Sigue vivo, chido, siendo feliz en la vida, en los streams, en todo, güey. Queremos, ahí van otra vez. Mmm, que las veces que habíamos pasado por esta situación. No, hombre, gente. ¡Oh, my God, güey! ¡Oh, my God, hombre! ¡Oh, my God, güey! Pero, bueno, ahorita, este... No he tenido la oportunidad de darle el acceso al sistema de servidores Anofix para que hagan... Para que den de alta otra vez el server. Nada más que antes de que se dé de alta el server. Ando viendo, porque a lo mejor el server esta vez va a estar patrocinado, güey. Y si el server va a estar sponsoreado... O sea, va a tener... Va a ser el sponsor del sponsor, güey. Y, eh... Entonces, ese... Ese... Ese server... Pues va a estar regalando cositas, güey. Nada más, espérenme. Ando viendo... Ando viendo cómo está el show, güey. Pero ahora se van a poder ganar cositas jugando dentro del servidor. Nada más ando esperando... A que me confirmen, va. Todo el desmadre. Va a tardar... ¡No más! ¡Mira, hay vacas! ¡Hay vacas que parecen vacas! ¡Hala, chaval! ¿Pero qué es esto, güey? Chingarme esto, que para mí son camas, camas y comida para empezarle con todo. ¿Qué noticia hará el lunes? Ándale, broculado. Déjate, la doy ahorita para que la dé otra vez el lunes. ¡Ay! 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 Dios mío. Dios mío. Uno se dice... No, ya no es martes. No hay peligro, güey. ¡Puta madre! Está más peligroso que el martes. ¿Qué es esta mamada? ¡Ay, viborón! No me muerdas, mi amor. Viernes con olor a martes, con olor a todo, güey. Aquí se puede hacer reactores. Este... Lo mismo. Lo mismo... Susubí que preguntaste eso. Va a ser exactamente el mismo pedo. Tratar de vivir todo cerca y a la hora de que tengamos que hacer eso, este, entre todos. Ya para no tener... No tener... Oye, güey, ¿cuánto animal? Tengo que aprovechar de que no hay nadie más en el server para... Para la pinche animaliza, mi amor. Ok, vamos para acá. Un poquito más de maderita. Ya podemos sembrar, ¿no? Tenemos saplings, tenemos todo. Supuestamente, dice el Joe, que es más difícil empezar. Vamos a ver. Vamos a ver si eso es cierto, mi Nalgona. Nada, me ha estimado Cairo Huerta. Qué guapo te ves hoy. Hoy, Judd, no. Así no se mantiene un trabajo, Judd. Déjame decirte, güey. Tu trabajo tiene que ser... Qué guapa te ves siempre. Es, güey. Eso, eso es lo que tengo que aguantar, gente. Eso es lo que tengo que aguantar, güey. Deja tú, guapo, y lo joven. Ya, pues ya quieren que les pase el IP. Ya se quieren meter, ¿verdad? Al pinche server para darle, hijos de la verga. ¿Cómo son, güey? Pinches liendres. Ok, a ver que agarre manzanas y esta mamada. Oh, mames, güey. Así son. Y lo reatudo, ¿no? No mate mucho, güey, loco, rastro. Es que miras animales, Darko. Espérate, papi. Pues sí está lleno, mi amor. Tú tranqui. Mira el pinche mariposón este. Es una mariposa grande, güey. Entonces sí le puedo decir mariposón, güey. Tú tranqui, mi amor. No pasa nada, güey. Tú, tú, mira. Todo, todo, todo hace evolución, güey. Oye, este... Güey, como que lo sentía... Medio lagueado este pedo. Pero creo que no, güey. ¿Qué mochila te dan, güey? Uy, la más culera, güey. Ok, voy a ponerla, güey. Tu, 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 tu. De una vez, eh. ¡Uh! Este es un backpackcito. Ah, va a aparecer otra vez en dos días. No sé, güey. No sé. Se supone que la diseñadora de este modpack estuvo trabajando bastante en esta situación, güey. Precisamente para que no... Para que no tronara el pedo, güey. Este... Entonces, pues, todo es cosa de... De confiar en ella, ¿no? De que es una persona que le sabe a esta situación. Entonces, bueno, güey. Ok, empezamos a tirar mamás. ¿Qué es esto? Un mini melón, güey. Un meloncito. Oh, mames, un meloncito. Qué padre, güey. ¿Esto qué es? Ok, brown world. Ok, necesitamos... De una vez, popi. De una vez, mi amor. De una vez. ¿Qué es esto, güey? Un sleeping bag, güey. Eh, pero si tenemos cama, güey, pues mejor cama, ¿no? Ok, ahora sí, güey. A ver qué le muevo a esto, güey. Ajá. No, tampoco. Espérame, ¿lo tendré que aplicar? Tengo que aplicarlo, güey. Ok. ¿Qué más podrá hacer, güey? ¿Alguna idea, güey? Son las nubes. ¿Serán las nubes? A ver. No, güey. Es algo... Es algo con la luz del pack, güey. Es algo... Esto tiene que ver directamente con el shader, güey. Sky and lighting. A ver, güey. No. No. No, las luces no son, güey. Sky blur. Ah, la verga. No, tampoco, güey. A ver el bloom. No, güey. No, no sé qué podrá hacer, güey. No, es que para meter shaders... O sea, los shaders estos ya vienen en el pack. Prefiero no moverle. Es como que... Como va cayendo la noche, güey. Que le dé reset. ¿Para qué ver le voy a dar reset, güey? A ver, pero ¿por qué lo arregló eso, güey? ¿What? No tiene sentido, güey. ¿Por qué lo arregló? Una pinche cosa, güey. ¿Me explicas, mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Modum van y desván. No, 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 no. No tiene sentido. Javier Gras. 19 mesesitos. Es de IT. Ah, güey. Es el de IT minecraftiano, ¿no? Ok. Iron. Guys. Ah, la madre. ¿Qué es esto, güey? Ok. Bueno, vamos a meternos a... Ah, no. Meternos a chingar tu madre. Vamos a dormir, mi amor. Con la R lo reseteas. Y con la K los quitas. No creo, mi amor. You have no rotation lock. No. No, voy a tener que quitarlos, güey. Pero esta mamá no, ojalá, güey. Ay, no, güey. Y se veía bien. Se veían chidos, pero pues no sé, güey. Valió madre. Son reflejos del sol. Ah, la madre, güey. Se quitó, güey. No, se me hace que entonces... Se me hace que entonces no fue la reseteada. Coincidió, güey. Coincidió en que le puse resete y se quitó todo, güey. Verga. Y ahora que le piqué la K, ¿qué es esto, güey? Ok. A ver, ¿cómo empezamos con esta mamada? ¿Qué le moviste, mi querida Benino? Madre santa. ¿Por qué tengo ya todo esto, güey? ¿Qué pedo? Ah, tienes los libros de cada uno, güey. Ah, la mierda. Ok. No mames, güey. Ok. Ahora tenemos más pendejadas, Miguel. A ver. Santo cielo, güey. Ah, güey. Sí, ya sí lo hice. Sí, sí, claro, claro que sí, güey. Claro que sí. Ok. Ah, güey, empezando. Mira todo lo que te regalas, mi amor. Ah, qué bonito, güey. Así me gustan los pinches packs, güey. El complecionista. Do you their hardcore mode once the world becomes a part of... No, no mames. Nel. Ok. No, esto es para que te pongas hardcore. ¿Y esto qué es? Sí, ah, güey. También, güey. También, mi amor. Cómo chingados que no. Ah, ok, sí, güey. Ok. Vamos a craftear esta mamada. Este. A poner unos palitos, mi amor. Como te gusta. El modpack, lo pueden actualizar, gente. Este. Y poner la versión que es del modpack. Es la 2.0.7. Del mismo que hemos estado jugando, güey. O sea, no hay... No hay mucha diferencia. Vamos a poner esto nomás para... Es para paliarle, ¿no? Abajito. ¡Ahí está el cracker! Eh, pinche cracker. Mira. Por eso. Por eso me pusieron que pusiera este servidor, güey. Hijos de la chingada. Pinche cracker. La cárcel le queda al lado al hijo de la... Ya sí. Ya supe por qué, güey. Pinche cracker, güey. Al ladito, papitien. No, pero ¿sabes qué? Vamos a minar en otro lado, güey. Vamos a minar fuera de nuestro... O no, después le reclamamos y nos vamos a otro lado. Me estresó la imagen gigante esa. ¿Cuál, mi amor? ¿De qué estás hablando, perra, en alguna? Confiesa. Confiesa, sucia. O no. O no. Cuando pasas una computadora, si viene pantallas azul. O no. Ah, no, fue el jefe. No, olvídenlo, olvídenlo, güey. Hola, chaval. Ay. Ahí está, güey. ¿Qué? ¿En el junto de materiales que recojo? Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Oye, güey. Pero se ve... Vea, se ve más claro sin los shaders. La neta, güey. Aquí se ve muy pinche oscuro este pedo, güey. No, necesitamos... Oye, güey. A ver, espérame. Sky and lighting. No, esto no. ¿Cómo la podemos poner, güey? Para que brille, pero... God Rays. ¿Qué son God Rays, güey? Para la chingada que sean God Rays. Sí, cloud volumétrico. Moon Line. No, pero eso es como que el ambiente, güey. Shadows. Tampoco. A ver, ¿y del normal? Eh... A ver, ¿es reenderezado? Blah, blah, blah. Ok. Performance. Está bien. Avanzado. True Darkness. Dynamic Lights. Real Time. No, pues está activado todo, güey. Bueno. En general, Brian es nomás. ¿Ves dónde está, güey? Sí, por aquí Chile no se ve bien, güey. Esta madre. Wait, what? Uy, no. ¿Cómo? ¿Cómo que está la guía? ¿Cómo que está la guía? No me digan esto. No me digan esto, por favor, güey. En las opciones del juego base. No, se lo debería quitar y listo, güey. El Dynamic. No, ya sé que es el Dynamic, pero... Pero nada, güey. ¿Cuántos gigabytes tiene el server? Ocho, güey. Y les dije, les dije a los de Axis. Eh, tengo ocho, denme más. Nah, no se necesita, güey. Esa mamá. Tú no le sabes, mi niño, me dijeron. Yo, bueno. No necesito más. Pero no decía eso, eh. Cabrón, ¿por qué ahora no recoge, güey? ¿Qué? ¿Será el LAC? ¿Será el LAC? ¿Será el LAC? Se me hace que ya se cayó, güey. Ya de tener un reactor y cracker me cae de a madre. No, güey, mira. Nada más, apenas... Media hora después, güey. Nada, ¿qué está pasando aquí, cabrón? ¿Qué, qué pedo? ¿El server, güey? ¿Qué? Con i3 no pasaba, a ver, la neta. ¿Seré solo yo, Cap? No creo, güey. Ahí está, güey, ya tronó. Ah, güey, tengo un logro de Steam por el server. No, no sé, güey. Déjame ver. CPU al 299%. Ok. Ok. Espérame. No sé qué habrá pasado, güey. Por no hacer intro, puede ser, güey. Ah, se me hace que el... Ah, se me hace que el Dura le está moviendo al... Al de voz, güey. Como que hay que configurar el servidor de voz aparte. No estás tocando nada, pero acaba de aparecer tu usuario, güey. Urahara set... A un game mode to survive mode. ¿Ah, chinga? En la consola, aquí estás, güey. ¿Qué pedo? Ni idea, güey. Tan... Gente, los mochitos están malditos, güey. Es lo que yo creo, güey. Yo lo que creo es que los mochitos tienen una maldición... Este... Muy grande, güey. ¿Y tú al canal, papá? JTFRMX, gracias. 69, medicitos, saluditos, güey. Vamos al supermercado. Nah, güey. Ayer le chambeamos mucho. Pero ahí tengo otro jueguito preparado por... Por cualquier cosa, güey. Se llama Príncipe de Persia, güey. Pinche chulada, güey. Chulada, güey. No, no sé, güey. Esta mamada, güey. Güey. Ok. A la verga, güey. Traté, gente, pero no, güey. Va, el pinche mierda esta, güey. Déjame jugar normal, por favor. Sí, güey. A lo mejor era nomás el pinche shader ese de pitero, güey. Sí, ahí está, güey. Tu mamada, güey. Puta, güey. Ya les dije a los vergas que tenía un pedito. No, hombre, güey. Me van a tachar de mentiroso, mi amor. Cósmico, güey. Mira, güey. Como el rayo cósmico del yut. Ok. Sí, eres esa mamada, gente. Ni modo, güey. Shader, todo mal hecho, güey. Ok. Vamos a darle, güey. El simulador de construcción. Ah, ¿cómo supiste, güey? Nah. No, hombre, mi amor. Tengo un chingo de juegos así por todos lados. El pibes, simulador de construcción. Yo le dije al profe, eh, invítame. Nunca nos quiso invitar, gente. Ahí ven la individualidad, güey. Ven por qué las pinches relaciones se truenan, güey. Al cara de verga le dije, pues, vamos a organizarnos al día del día. En vez de las carreras, en vez del chana. Dime algo, pinche, profe. Le valió pito todo, güey. Todo le valió pito. Gente hizo lo que quiso. El cara de pene. Este, y mamó. Mamó la situación, güey. Mira, mira, mira nomás. Mira cómo tengo tantas pinches cosas, güey. Ok, vamos a guardar. Vamos a guardar esta madre tantita. Así las cosas, güey. Con el, con el, con el caretique ese, güey. Esto como tres horas jugando exacto, güey. No nos invitó en ningún pinche momento, güey. Ok. Pero bueno. Ya sabemos cómo, cómo son de, cómo es, cómo es de mierda, ¿no? Ah, la ve bien ofendido. Así es de culo, güey. Ok. No sé qué tanto valga la pena hacer. Habrá, estarán los tepes mágicos. ¿Qué es esto, güey? Novacoin. Ah, le metió monedas. Uh, le metiste cambio, mi amor. ¿A poco sí? Sí. Oh. Vas a poder gastarle. Ok. Es, eh, me gusta. Me gusta, mi amor. Me gusta, güey. Era de piedra. No sé si... Pues podemos empezar con esto, güey. Con lo normalito, ¿no? No más. Esta perra, esa playera que trae... Y deja tú que esté perra, mi amor. Deja tú que esté perra. La puedes tener tú, papi, en tu casa, güey. ¿Eh? En tu closetcito, mi amor, la puedes tener. Para que también te digan a ti, no mames, con tu playera está bien perra, güey. ¿Eh? Qué pinche suerte. ¿Quién fuera tú, güey? La neta, al chilaquil, al chilindrín, güey. El capitalismo es su esplendor. O sea, vamos, güey. Esto queda también Cosmic Stone, ¿no? Ok. Muy bien, muy bien. De hecho, ¿saben qué? Puedo empezar. Ah, mira, Dripstone Caves. Oye, chaval. Ya te habilitado los nuevos juegos de Twitch. No, hombre, güey. Eso es para streamers grandes. Que para nosotros, los chiquitos, no, no hay nada, güey. Que no ande molestando, me dijeron. Ahora sí que me dijeron que no es tema. Oiga, pues no es tema. Bueno, vamos a acabar los picos, güey. Tengo. Me gusta el billar del de bolsillo, mi amor, no más. Ah, es cierto, me encanta, güey. Me considero un muy buen jugador de billar, güey. La verdad, güey. No sé si te acuerdas que le metimos... Le metimos el pito a un cierto comediante por ahí en billar, mi amor. Lo hicimos nuestro hijo. Nos vengamos de cuando nos metió el pito en FIFA. Eso sí lo tengo que aceptar, güey. Pero mira, papi, ¿eh? Le escupía, le pinchano y va para adentro. ¡Cáchela, güey! Ah, este es de cinco, güey, la moneda, güey. Cámbian. No sé si te acuerdas, güey. A Franco. Yo no quise decir nombres, mi amor. Tú lo has dicho, güey. Tú lo has dicho. Tú has dicho quién eres ese gran hombre que recibió tremenda, tremenda pijiada, papi. No mames, no. Hasta lástima me daba la putiza que le estaba metiendo en billar. No, así me gusta mucho, güey. Yo creo que en algún punto este cuarto lo convertiré en un pinche billar con tubo y todo el pinche pedo para que se... billar por las tardes, putero, en las noches. La DVD, mi amor. Me gustaba mucho. Tuve mesa de billar durante mucho tiempo en mi carrera. Y sí, güey. Sí, sí, sí. ¿Tú qué, güey? ¡El Thorium! La madre, qué chingados es el Thorium. De perdido tenemos la minada rápida, ¿no? Para que no haya pedo, güey. Alto tuburio. Hombre, papi. Los billares es lo mejor, güey. Echarte tu caguamita. Estar con los compirris. Echando el desberger, güey. No, qué bonito, güey. Qué bonitas épocas, papi. Y era de la prep al billar, güey. Lo que había temprano y ya te regresabas acá medio mamado para las demás clases, güey. Así como que a la verga. ¿Dónde fuiste al billar, güey? Mira lo divertido. Que podemos empezar a hacer cosas de bronce, güey. ¿No? Para no andar así nomás a lo... ¿Esto qué es, mi amor? ¿Esta pinche cósmico qué es, güey? Material cósmico. ¿Va? ¿Para algo debe servir esta mamada, güey? Si te la ponen tanto. Desde la prepa no voy a uno. Pues es que esa es la... La época, güey. Si pones billar, ¿cómo vas a streamear? No, ya no streamearía, güey. Me dedicaría nada más a jugar billar ahora, güey. Estoy hablando de mi retiro, mi amor. Te streameo el billar. No pasa nada, papi. Aquí nos arreglamos. Nos arreglamos algo para que se siga disfrutando. No, una pinche... Una mesita de billar, papi. Con pizarra italiana, güey. Antes no tenía el dinero para comprármela, güey. Y ahorita tampoco, pero no hay pedo, güey. Le invertimos, mi amor. ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me ahogo, güey! Ok, necesito esto, güey. Vengase, güey. Antes de que te ahogues... O sea, la piedra, la piedra que ya en los meses de billar se llaman pizarras. ¿Ok? Para los... Para los que no le saben mucho. Y dependiendo del tipo de piedra que tiene abajo del paño, pues es una gran parte del costo de la mesa, güey. ¿No? Se aprende todo, gente. Más la madera, el trabajo artesanal y, bueno, ya mil mamadas, ¿no? Pero... Pero en esencia, güey. Este... Eso sí, el... El pedengue. El pedengue. Seguimos sacando cosas, güey. ¿Cómo estás a chambear? ¿Cómo estás a chambear, cracker? No, me sé de andar haciendo bien, güey. Ya, qué chingas. Ha de andar, gente. Sin hacer... Ni madre, sí, güey. ¿Cuánto anda a una mesa? No, 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 no. No, precisamente, este... Márate al dragón. Sí, güey. Muy bien. Ya lo tiene, ya lo domesticó. Al pobre dragoncito, güey. O sea, no sé... No sé ahorita en cuánto anda en una buena mesa. En el... En mi tiempo, güey. El... La baratera Andaba como en unos, este... Con unos 20 baros, güey. 25. Ya una mesa chingón Eran 50, 75, por ahí, güey. 150 ya los más mamalonas. Ahorita supongo que ya han de estar... O sea, una mesa, sí. Mesa, mesa, señora mesa. Andaron unos pinches 300 mil pesos. ¡Aló, mafaco! Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, puta madre. No, no, no te escucho. Tú me escuchas, Dani. Me llama la verga. No tengo micrófono conectado, güey. Aquí. Ah, vale, vale, vale. Se me olvidó. Upsi. ¿Ahora? ¡Aló! Ahora sí me oyes. Ok. So, güey. Creo que no. ¿Cómo le muevo? La madre. ¿Cuál es el...? O sea, está. No. ¿Cuál será para configurar esta malcha? Sí, negra. No te acuerdas. Ok. Ah, no. Controles, keep-ups. Ah... Aquí estoy multiplayer. Comandos. Uy. Vea, hablas. Con la L, güey. Uy, acaba de llegar un pinche billete. Eh... Y luego... ¿Flexión de micrófono? Por supuesto que sí, güey. Ok. ¿Ahora sí, mi rey? Ahora sí, ahora sí. Eso. ¿Ahora sí? Ya quedó. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, padre? ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está tu bitch? ¿Dónde lo traes? Aquí lo traes, güey. Aquí lo traes escondido. Eso. A ver, sácalo. Sácalo. Duerme, duerme. Tome. Uy, ¿qué me quieres hacer, eh? ¿Qué haces? ¿Somos team o somos enemigos? Vaya, ¿cómo se tarda en amanecer este pedo, güey? Oye, ¿pero no amanece, loco? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí está, ahí está. Ah, mía, ahí amaneció. ¿Somos team, no? ¿Te doy team? Sí, 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 sí. Ya, ya me fui a robar. Aquí nomás sí te hay una aldea. Ahí no, a ver. Sí, empezó, güey. Ok. Dale, team. Invitar. El cracker. Ahí está, rey. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Eso. Hay que bajar todo lo que traje. No, yo también ya fui a minar, ya ves que tú no le chambeas, pues tengo que chambearle yo. Ay, ¿qué es eso? No, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? No tiene ni 10 minutos ahí, entro, cracker, no es cierto. Ten cuidado, que aquí los mobs te pegan dos manotazos y te matan. Real, sí, gracias, 17 mesesitos. Y toda esa secuestradera de aldeanos, ¿qué es esto? Y dejé un montón ahí, hay que salir de ahí demasiado. Madre. Y libre, nada, yo yendo acá por mi... Por mi ayeroncito y todo, nada. A ver, déjame vaciarlo todavía. Estoy de realidad, güey. Es pura, pura pinche maña, güey. El cracker, ese mamó. Todo lo que consiguió, güey. Así nomás pa' lo... Luchando el bondeleado. ¿Cómo siente el servidor? ¿Está dos que tres, más o menos? ¿Cómo lo ves? Bien, bien. Lo sé de eso a lo que me andaba fallando. Sí, 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 porque miré que el directo te estaba fallando, pero yo andaba bien. Sí, no, me sacó y todo por los shaders, pero bueno. Supongo que al rato lo arreglaré. Pero no te gustaron otros, los que están arriba de esos extreme. Todos tienen problemas. Ah, qué raro, porque yo estaba jugando con los otros y no me daba problema. ¿Con los extreme? No, los otros, los que están arriba. Hay tres, creo. Ajá. Ya te digo. ¿Quieren gattusar, gente? Los handset, los default. A ver. Los default. Ok. Esos son más, más, este, más liviano. ¿Cuál es? Los que dicen siltus, los que están arriba del que tienen marcado. Ok, ya, ya está, ya está. Ok. Bueno. Son más livianos eso. Yo jugué con esto y no me he dado ningún problema. Los stream, ¿no? Ok. Bueno, pues le calaré entonces con esos. Sí, pero ya los hay. Igual yo regreso como entre dos horas también, igual que yo. Oye, pero tú ves, voltea para acá abajo, tú ves allá abajo la luna. No, yo creo que le tocaste. Ah, espera, espera, espera. Déjame actuarlo porque lo tenía. Déjame ver. O será el reflejo del sol en el suelo. Ah, creo, ¿no? Ah, es cierto. Ah, ya se ve. ¿Ves? Es cierto. Sí, 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 sí. Sí. Se ve la luna. Eso no me había fijado, sí. Es correcto. Porque yo lo he estado, con esto estaba jugando bastante y me ha ido muy bien, pero no me había fijado en eso. Lo que sí te vi en el directo, lo que te pasó, que te lo puso toda la pantalla fea, eso no me ha pasado así con esto. ¿Quién sabe? No, pues igual aquí sin share, después buscamos unos que funcionen o a lo mejor hay algo. Sí, yo tengo ahí los BSL de toda la vida que los tengo configuraditos, sabrosos y son muy buenos también. Ahí si los quieres usar, ahí te los mando. Pásalos, pásalos. A ver, ahí te los voy a mandar por el disco ahora ahí, para que los descargue y los metas. Dátela. Ok. Monedas, no, me las van a pepenar, mi amor. Ok. Pues ya teniendo esta mamada, güey. Ok. Casam.